Asofar AG recuerda la historia olvidada de Chile. Posteriormente, en un discurso en Valparaíso en febrero de 1972, aseveró, yo soy presidente de la unidad popular, yo no soy presidente de todos los chilenos. La división entre los chilenos se acrecentaba cada día más. Esta es la historia olvidada. Se lo recuerda a Sofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro.